la segunda solicitud de cambio en el orden del día de esta sesión 714. Señoras y señores asambleístas, por favor, registra su participación en las corubles electrónicas. De existir alguna novedad, informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Gracias. La asambleísta Marcela Holguín plantea la discusión de un proyecto de resolución para tratar el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a diversas leyes para evitar abusos en las entidades del Sistema Financiero Nacional. La legisladora dijo que después de dos años se vuelve a hacer referencia a este proyecto que básicamente pretende acabar con prácticas abusivas que, dijo, han perjudicado a miles de ecuatorianos por mucho tiempo a través del cobro de seguros que nunca fueron aprobados por los ciudadanos cuentavientes, por ejemplo. Dijo que hay abuso de los canales de información a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos para cobranza y oferta de servicios a toda hora del día. Manifestó que los ciudadanos nos enfrentamos también a publicidad engañosa para servicios comerciales y también nos enfrentamos a la imposibilidad de negarnos a seguir recibiendo este tipo de mensajes y llamadas, dijo, por servicios que no queremos. Es así que la legisladora plantea la discusión de este proyecto de resolución a fin que se retome la sesión del Pleno número 622, que había quedado suspendida, dijo, por dos ocasiones en el periodo legislativo anterior, quedando pendiente justamente este primer debate del proyecto de reformas a diversas leyes para evitar abusos en las entidades del Sistema Financiero Nacional. Como siempre el procedimiento indica, primero se lleva adelante el registro, 126 asambleístas hasta el momento se encuentran registrados, en una anterior votación participaron 136. La parte resolutiva solamente tiene un punto que dice lo siguiente, solicitar a la presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, abogada Guadalupe Lloria Barca, que en virtud de lo dispuesto en el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, convoque a la continuación de la sesión 622 del Pleno de la Asamblea Nacional, suspendida el 1 de octubre de 2019 y cancelada el 9 de enero de 2020, con la finalidad de debatir el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a diversas leyes para evitar abusos de las entidades del Sistema Financiero Nacional, informe que no ha sido conocido desde su aprobación en la Comisión Especializada de Régimen Económico y Tributario y su regulación y control el 27 de marzo de 2029, hace más de dos años. Esto es la parte resolutiva de lo presentado por la asambleísta Marcela Holguín, cuando ya se registran hasta el momento 130 asambleístas. Esta es la segunda solicitud de cambio del orden del día, que se da su tratamiento aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional en el marco de la sesión 714. Recordemos que la primera solicitud fue propuesta por el asambleísta nacional Ricardo Ulcuango, la misma que con 80 votos se aprueba y por lo tanto formará parte de la sesión 714. El orden en el cual se agregan los puntos es potestad de la presidenta de la Asamblea Nacional, quien se encuentra al frente de esta sesión, la asambleísta Guadalupe Iori, determinar en qué orden se colocará. Por lo tanto, podemos decir que hasta el momento esta sesión plenaria contiene ya cuatro puntos. Vamos a esperar el pronunciamiento del Pleno respecto a esta votación. Ya son 135 asambleístas quienes se han registrado para participar en pocos segundos. Se habilitará la votación en sí para conocer finalmente el pronunciamiento del Pleno de la Asamblea respecto a esta solicitud. Esta sesión del Pleno inició con la participación de 136 asambleístas. La votación del primer pedido de cambio del orden del día se produjo también con 136 asambleístas registrados. Hasta este momento, para esta segunda votación respecto de este segundo pedido de cambio del orden del día, ya lo decía Diana, son 135 los asambleístas registrados participando en esta sesión del Pleno. Número 714, vamos a ver si ese número se confirma o si se mantiene el número de 136 con el cual se ha venido desarrollando esta sesión en lo que va de esta jornada. 135 presentes se someterá a votación. Este pedido de cambio del orden del día planteado por la asambleísta por Pichincha, Marcela Holguín, quien propone la discusión de un proyecto de resolución para poder tratar en el Pleno de la Asamblea Nacional el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a diversas leyes para evitar abusos en las entidades del Sistema Financiero Nacional. 135 legisladores se mantienen registrados hasta este momento. Hay presencia, decíamos, de asambleístas aquí al interior del Salón del Pleno de la Martínez, quizá un poco más que la última jornada, la semana pasada, el día viernes, vemos una mayor presencia de asambleístas del día de hoy aquí de manera física en el Salón del Pleno y otro importante número de asambleístas que están conectados vía telemática. Ya son 136 los asambleístas registrados para participar en esta votación. Se confirmará en los próximos minutos. Recordemos además que las sesiones semipresenciales no son solamente propias del Pleno de la Asamblea Nacional. También las comisiones legislativas se han acogido a esta forma de trabajo. Algunas sesionan totalmente presencial, otras semipresencial y existen también algunas sesiones de mesas legislativas que se realizan totalmente vía telemática, es decir, con la participación en plataforma virtual habilitada justamente para llevar adelante este trabajo. Vamos a revisar también los considerandos que acompañan el documento del asambleísta Marcela Holguín en su solicitud de cambio del orden del día. El considerando 1 sostiene que de conformidad con lo dispuesto en el primer inciso del artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. Damos lectura a estos considerandos, mientras que desde Secretaría General se indica a los asambleístas llevar adelante y que ya pueden registrar su respectivo voto. El número de presentes varió respecto de lo que ya veíamos viendo desde la instalación de esta sesión. Ya son 137, es decir, la totalidad de legisladores que integran la Asamblea Nacional quienes han registrado su presencia para participar en esta votación. Este proceso inicia ya en este momento de las cuatro opciones que tienen los asambleístas a su disposición hasta este instante se ha hecho uso de tres del voto positivo ascienden ya a 33 los 34 los votos afirmativos y esta cuenta todavía va en aumento 18 los 19 ya los votos negativos no hay votos en blanco por el momento y suman cuatro las abstenciones. Los resultados de esta votación determinarán si es que se incorpora o no en la agenda de la sesión del Pleno 714 la discusión de este proyecto de resolución planteado por la asambleísta por Pichincha Marcela Holguín para que se trate ya en el Pleno el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a diversas leyes para evitar abusos en las entidades del Sistema Financiero Nacional. 56 son ya los votos afirmativos, 21 votos negativos, 0 votos en blanco y 5 hasta el momento las abstenciones. Revisando, continuando con la revisión de los considerandos también en el documento según lo establece el segundo inciso del artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador la ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores y las sanciones por vulneración de estos derechos la reparación e indemnización por diferencias, daños o mala calidad de bienes y servicios y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor que las directrices de las Naciones Unidas para la protección del consumidor establecen las principales características que deben tener las leyes de protección del consumidor las instituciones encargadas de aplicarlas y los sistemas de compensación para que sean eficaces además ayudan a los Estados miembros interesados a formular y aplicar leyes, normas y reglamentos nacionales y regionales adaptados a sus circunstancias económicas, sociales y ambientales que las directrices de las Naciones Unidas para la protección del consumidor en su literal D indica que uno de los objetivos es ayudar a los países a poner freno a las prácticas comerciales abusivas de todas las empresas a nivel nacional e internacional que perjudiquen a los consumidores que las directrices de las Naciones Unidas para la protección del consumidor en su literal C sobre la promoción y protección de los intereses económicos de los consumidores en su numeral 26 manifiesta que los consumidores deben gozar de protección contra abusos contractuales como el uso de contratos uniformes que favorecen a una de las partes la no inclusión de derechos esenciales en los contratos y la imposición de condiciones excesivamente estrictas para la concesión de créditos por parte de los vendedores que las directrices de las Naciones Unidas para la protección del consumidor en su literal I sobre el comercio electrónico en su numeral 63 establece que los estados miembros deben esforzarse por fomentar la confianza de los consumidores en el comercio electrónico mediante la formulación constante de políticas de protección del consumidor transparentes y eficaces que garanticen un grado de protección que no sea inferior al otro gado en otras formas de comercio luego de hacer de citar alguna de las directrices de las Naciones Unidas respecto a la protección de consumidores y consumidoras el documento en sus considerando cita algunos artículos de la ley orgánica de la función legislativa aquellos que establecen el debate de los proyectos de ley luego de hacer referencia a la norma que rige el trabajo de la asamblea nacional también en los considerandos la asambleísta marcelo olguín dice que con fecha 18 de octubre de 2018 presentó el proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de defensa de consumidor que con fecha 28 de marzo de 2019 la comisión especializada permanente de régimen económico envió al entonces presidente de la asamblea nacional la economista elisabeth cabezas el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria de diversas leyes para evitar abusos en las entidades del sistema financiero nacional aprobado el 27 de marzo de 2019 hace más de dos años que la continuación de la sesión 622 del pleno de la asamblea nacional donde se debatiría el informe para primer debate del proyecto de ley antes citado fue suspendida el primero de octubre de 2019 y cancelada el 9 de enero de 2020 y finalmente también en la parte de los considerandos que la generalidad de ciudadanos ecuatorianos son víctimas permanentes de todo tipo de abusos por parte de empresas públicas y privadas de las que son usuarios y consumidores esto es lo que acompaña la el proyecto de resolución que solicita la asambleísta marcela olguín se incorpore su discusión en el orden del día de la sesión 714 en este momento la votación avanza cuando faltan algún algunos asambleístas aún por consignar su voto sin embargo ya los votos afirmativos superan los 70 necesarios para que se apruebe la solicitud de cambio del orden del día ya que suman 83 en efecto diana y amigos luego de estos considerandos o propósito de estos considerandos que dábamos lectura es que este proyecto de resolución busca solicitar a la presidenta de la asamblea nacional que en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 numeral 3 de la ley orgánica de la función legislativa convoque a la continuación de la sesión 622 del pleno de la asamblea nacional suspendida el 1 de octubre de 2019 y cancelada el 9 de enero de 2020 con la finalidad de debatir el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a diversas leyes para evitar abusos de las entidades del sistema financiero nacional informe que no ha sido conocido desde su aprobación en la comisión especializada del régimen económico y tributario y su regulación y control el 27 de marzo de 2019 es decir hace más de dos años también como planteaba y como argumentaba la asambleísta marcela olguín durante su intervención hace unos minutos cuando justificaba las razones por las cuales plantea este cambio en el orden del día 137 asambleístas se registraron para esta votación la totalidad de legisladores que integran asamblea nacional y ya son 92 los votos de respaldo hasta el momento según podemos mirar faltan cinco votos por consignarse hasta tener ya la proclamación oficial de resultados un proyecto de ley que además velqui se desprende de algunas denuncias ciudadanas que llegaron hasta el seno de la asamblea nacional cuando se presentó el caso del cobro de seguros que no contaban con la aprobación de los cuentavientes de las personas con cuentas bancarias sin embargo habían registrado estos descuentos arbitrarios estas denuncias que salieron de la ciudadanía llegaron a la asamblea nacional y que también motivaron a que se realiza que se tramite un proyecto de ley en donde los aportes de los ciudadanos también se sumaron al mismo para que pueda tener sustento este proyecto de ley que en su momento se trabajó en la comisión de régimen económico yo recuerdo que incluso hubo algunas sesiones especiales de esta comisión que se dedicaron justamente para recibir también las explicaciones de las autoridades en ese momento y también de la ciudadanía que se vio afectada por estos cobros donde además luego se alimentó justamente con lo que ya dijo el asambleísta marcelo olguín estas constantes molestias que denuncia la ciudadanía respecto a las llamadas que reciben llamadas que algunas veces suelen ser confusas y que ofrecen ciertos servicios que no son claros entonces también el tratamiento de los datos sostuvo el asambleísta marcelo olguín es un tratamiento que debe ser regulado por las distintas normativas garantizando que estos puedan ser protegidos y que no sean mal utilizados la protección de los datos personales en la garantía de los mismos dijo la asambleísta deben ser normados a través de distintas leyes que se puedan tramitar aquí en asamblea nacional creo que ya concluye el proceso de votación se ha completado se ha completado se anuncian los resultados me permite informar señora presidenta que contamos con 96 votos afirmativos 29 votos negativos 0 votos en blanco 12 abstenciones ha sido aprobada la solicitud de cambio del orden del día propuesta por la asambleísta marcela olguín se aprueba esta solicitud de cambio del orden del día damos lectura